El mordisqueo del perro es una de las conductas que más molestan y en ocasiones de las más difíciles de redirigir también. Hola, soy Manuel de Canaim Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Vamos con el vídeo. Hoy voy a darte 5 trucos para que puedas resolver con éxito la difícil conducta de mordisquear. Es bastante molesta pero también es totalmente necesaria ya que le sirve para poder explorar su mundo y su entorno. Podemos decir que en muchas ocasiones la boca del perro tiene una función muy parecida a la de nuestras manos que nos sirve para tocar y comunicarnos. Por tanto, el objetivo de este vídeo no va a ser que le enseñes a tu perro a no mordisquear sino que le enseñes a cómo puede redirigir esa mordida a los sitios adecuados o a los objetos adecuados y además cómo puede regularla cuando se dirige a la piel de las personas. Si tienes un cachorro has de tener en cuenta que alrededor de los 4 meses va a estar cambiando los dientes y esto le va a hacer experimentar muchas molestias cosa que le va a hacer querer morder constantemente muchos objetos y diferentes texturas. El primer bloque de ejercicios va a estar destinado a cómo redirigir y canalizar las ganas de morder a los objetos apropiados. Vamos a utilizar una técnica operante llamada RDI, reforzador de conductas incompatibles. Que consiste en reforzar conductas incompatibles con la conducta que queremos eliminar. De esa manera la conducta que estamos reforzando tiende a aumentar y la que queremos eliminar, la inapropiada, disminuye. Por ejemplo, si cada vez que tu perro quiere morder tus manos le refuerzas que muerda su juguete favorito poco a poco vas a ir reforzando el hábito de morder las cosas apropiadas y disminuyendo el hábito de la conducta inapropiada. El consejo número 1 para cuando te muerda, para cuando intente morderte. Hay muchos perros que quieren saludarte o se acercan a ti y te muerden muchísimo, especialmente los cachorros. Le puedes dar algo que le guste mucho morder, que sea completamente incompatible con morderte a ti. Claro, si el perro está mordiendo este juguete que le gusta mucho que a lo mejor está lleno de cosas dentro que le apetecen no va a poder morderte. De esa manera vas a hacer que la conducta de morderte a ti vaya disminuyendo y vaya aumentando, vaya reforzando la conducta de morder las cosas que realmente ha de morder. Aquí lo mejor es que intente siempre ir un poquito por delante del perro. Intenta prever cuándo va a intentar morderte, cuándo va a intentar venir a mordirsearte de manera insistente y dale un juguete, un mordedor, algo para que pueda morder. Entonces será importante que tengas distribuidos varios mordedores o varios juguetes en distintas zonas de tu casa para que cuando lo necesites rápidamente lo cojas y se lo des. El segundo truco, el segundo consejo, le vas a hacer realizar algún ejercicio de obediencia en vez de morderte. Es totalmente incompatible que te esté mordiendo con estar sentado, por ejemplo, a medio metro tuyo o con estar realizando ejercicios de tumbado, sentado, no puede hacerlos mientras te está mordiendo. Para hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo, o llevar algunos premios siempre encima, normalmente encima, o tener premios distribuidos estratégicamente en varias zonas de tu casa. Cuando lo veas venir con esas intenciones, coges un premio y haces los ejercicios. Te pones a hacer un mini entreno de nada, no hace falta que dure 15 segundos, 20, medio minuto si quieres. No lo alargues más de un minuto, no es necesario. Le haces un sentadito, dos sentados, un tumbado, algo parecido, una croqueta, alguna habilidad, lo que sea. De esta manera, fíjate que es genial esto, ¿no? Porque estás disminuyendo la conducta de mordisqueo y la estás cambiando por una conducta que es súper favorable, que te interesa muchísimo, que es que el perro te obedezca. O sea, ¿qué mejor cosa puedes hacer que fomentar buenos hábitos, vale? Entonces, pues es que es genial. Además, hay muchos cachorros que vienen a saludarte mordiendo. Pues si lo haces sistemáticamente, lo que vas a hacer es, en poco tiempo, el cachorro va a aprender a venir a saludarte sentándose. Imagínate, todo un chollo trabajar de esta manera. Y es que además, no solo eso, es que además, a la vez que estás resolviendo su deseo de interaccionar contigo, estás fomentando su obediencia y estás bloqueando su impulsividad. No puedes pretender que tu perro no te toque nunca con la boca, pero lo que sí que es absolutamente necesario es que le enseñes a cómo hacerlo y a cómo regular la intensidad con que lo hace. En este segundo bloque de ejercicios, vamos a tratar ejercicios destinados a regular y suavizar la mordida. La tercera técnica, la orden de para. Te pones un premio dentro de la mano, se lo enseñas. Él va a intentar cogerlo por todos los medios. Le das la orden de para. Y en el momento que él retroceda y se distancie de tu mano, abres la mano. Hazlo repetidas veces. Al final verás que cuando dices para, se aleja de ti para que la mano se abra y le des el premio. En contexto real, cuando trabajes de manera esporádica, cuando el perro venga a mordisquearte y le des la orden de para, será bueno que le entregues el premio con la mano opuesta a la que te está mordisqueando. Cuarto truco. Hay perros que son súper impulsivos a la hora de coger la comida de la mano. Realmente hacen bastante daño cuando cogen un premio de la mano. Acostúmbrate a entregarles los premios con la mano plana. A este tipo de perros, en vez de entregarles los premios con los dedos en pinza, lo que tendrás que hacer es entregarles los premios con la mano plana. O también, una cosa que les ayuda muchísimo a regular la mordida, es que escondas entre los dedos premios y que los tengan que coger con mucha suavidad. Si ves que el perro insiste, lo único que has de hacer es cerrar la mano y el premio desaparece. Quinto consejo. A estas alturas, ya le habrás explicado a tu perro que no debe morder con intensidad sobre tu piel. Y también le habrás explicado qué cosas puede morder y qué cosas no puede morder. Pero aún así, todo puede ser que te encuentres. Que en algunas situaciones, todo esto falle y el perro se vuelva muy insistente y quiera morder más de la cuenta. Si el perro empieza a interaccionar contigo de una manera que se pasa, quiere jugar contigo y se pasa, coges y sin decirle nada, te vas. Lo dejas solo. Para que reflexione y para que vea. Que cuando se pasa, le pones un límite y te vas. Se queda solo. Lo que más quiere es tu compañía. Así que esto le va a hacer recapacitar y seguramente en pocas veces, en pocas repeticiones, va a regular su comportamiento. Pues ahora que ya sabes cómo redirigir y modificar la mordida de tu perro, si eres perseverante aplicando estas técnicas, seguro vas a obtener muy buenos resultados. Si tienes un cachorro, te recomiendo que te descargues mi ebook para cachorros. En él te guío paso a paso para que puedas educarlo de una manera muy efectiva y puedas conseguir un perro adulto muy equilibrado. Te dejo el link arriba en las tarjetas y también en la descripción del vídeo. Me gustaría que me explicases en qué situaciones te está originando más problemas el mordisqueo de tu perro. Déjamelo abajo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene.